Ante los últimos acontecimientos que se suscitan en el país, ante la falta de atención de los trabajadores del país y de manera muy preocupante con los compañeros de la prensa, trabajadores que en esta pandemia trabajan en primera línea, sin la debida atención de la parte patronal y del gobierno, dejándolos desamparados y sin la mayor consideración ante la crítica situación en la que se debaten. Trabajando sin los medios de protección y peor, en atención de salud, con decesos lamentables que siembran el dolor y la incertidumbre. Clavan al gobierno y no son escuchados en sus desesperados pedidos de auxilio, mostrando una total indolencia por el gobierno. Subando a esta situación, el paralelismo sindical de dirigentes que se han encaramado en la dirección, sin el consenso de sus bases, desconociendo a la democracia sindical a la cabeza del pseudo dirigente Héctor Aguilar, impuesto por la estructura masista del anterior gobierno, que por conveniencia los reconoció de forma ilegal. Pese a los pedidos de las bases de todo el país, sigue fungiendo este cargo en perjuicio de las leyes de indicaciones, quitándoles vida orgánica, apoyados por la Central Europea Boliviana, que no reconoce a las verdaderas bases y dirigentes elegidos de manera legal. Por tanto, la Central Obrera Departamental de Chuquisaca exige al gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez atender de manera urgente a los compañeros de la prensa en la atención de salud de manera digna. Exige también el reconocimiento de la dirigencia elegida de manera orgánica y pide al Ministerio de Trabajo el reconocimiento de esta directiva y pide a la Central Obrera Boliviana alejarse de injerencia política de la dirección orgánicamente elegida por sus bases. La COT-Chuquisaca, Valoarte de la Independencia Política, Valoarte de la Independencia Política, estará vigilante y apoya de manera militante en todas las instancias, tal vez a los objetivos de los compañeros de la prensa. Este es el pronunciamiento que esta organización, Valoarte de la Independencia Política y Valoarte de la Defensa de la Democracia, emite su voz al país, advirtiendo que junto a los medios, a los compañeros de la prensa, haremos las medidas que sean necesarias para que sean escuchadas en sus pedidos.